Demonología. El capítulo C de Génesis, por favor. ¿Volvió, hermana? Dice Génesis 6.1. ¿Puedo leer, por favor? Ya para hablar, que se termina. Escuchen todo, lean allá. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, oigan bien, por favor, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y le nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escuchen. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días ciento veinti. Escuche el 4. ¿A eso es que se refiere usted, hermano? Al 4. El 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Sigo leyendo. Y también después que se, ¿qué? quiero, 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 quiero. Que me dé toda tu atención en lo que yo seguiré leyendo. Y lamento que aquí tengo a bandero, bandera y a danza y no la iglesia en general para explicar esto acá. Oye esto, oye esto. Dice, ¿había qué? Ella llega a nadie en la tierra en aquellos días. También después que se llegaron, escúchame, aquí llegar y se llegaron. Aquí no es hola, vine en el bus y llegué. Aquí llegar, el verbo llegar es coyuntar. Irse un hombre y una mujer a la cama y tener relaciones sexuales. Aquí no es que, ¿dónde tú estabas? En el patio ya llegué. No. Esto es llegar, coyuntar, acostarse y tener relación sexual. ¿Puedo seguir? También después dice que se llegaron los ¿qué? Hijos de Dios. ¿Hijos de Dios? ¿Ecribanlo? La hermanita me hizo una pregunta. ¿Me debe una pizza de peperón y guajamón y queso? ¿Segura cosa? Subrállelo y escriba esto. Escriba. Los hijos de Dios. Escríbame esa palabra. ¿Qué dice primero? Los hijos de Dios. Ajá. ¿Y continúa diciendo? A los hijos de los hombres. Escríbame. Las hijas de los hombres de los hombres. Ahí. No sé si usted está aprendiendo pero yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. ¿Está acuerdo esto? ¿Puedo seguir, por favor? Dice, hermanos. Y dice y les engendraron aquí y les engendraron hijos. Yo quiero que usted me preste mucha más atención todavía se puede. Dice esas mujeres esas mujeres escúcheme las hijas de los hombres se allegan a los hijos de Dios y como resultado da gigante sigo leyendo porque te voy a explicar esto dice dice estos fueron los varones ¿qué? Estos fueron los varones primero valiente que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Te explico en español. La teoría que usted me pregunta viene de algo y quiero que escriban esto mitología griega mitología griega yo cuando enseño vuelvo loco la gente hermano propongo escribir buscar libros buscar Google pero salen aprendiendo. Entonces ¿qué es la mitología griega? Es el conjunto de ideas o conceptos originados en la antigua Grecia y de ahí viene Apolión de ahí viene la historia y la conceptualización escúcheme bien la conceptualización del arbolito de navidad de ahí viene la conceptualización del niño de Belén de ahí viene la conceptualización de la estrella y los magos de Oriente de la mitología griega no me diga ahora nadie me haga la pregunta se debe hacer arbolito en navidad porque no te voy a contestar entonces pasalo acá la mitología griega es la que da eso que usted pregunta que si esos hijos esos gigantes eran hijos de los ángeles que cayeron a la tierra que se convierten en demonios aquí conmigo todo el mundo todo el mundo ¿están grabando esto? ¿lo está grabando el pastor? escúcheme cuando esos ángeles que cayeron se convirtieron en demonios por su maldad vamos aquí pero ¿cómo usted cree que un ser humano pueda coyuntar con un ángel? ah tengo los adultos ya ¿cómo están aguario? ¿cómo puede una mujer una mujer ¿sí? acostarse en una cama en una cabañeta en el sexo con un ángel ¿alguien me puede explicar eso? eso es un absurdo eso nunca pasó eso es mito creencia que nunca pasó le explico ustedes escribieron los conceptos denmelo por favor los dos conceptos que le dio las hijas de qué de los hombres y los hijos de cuando la Biblia habla de las hijas de los hombres se trata de las mujeres no temerosas de Dios que vivían en el pecado mujeres no temerosas de Dios que vivían una vida de pecado sigue con el otro concepto denmelo el otro concepto los hijos de Dios los descendientes de el anoten y algunos que se está bíblico dicen que eran los descendientes de ser algunos de ser aquí conmigo es imposible que un ángel que un demonio coyunte con una mujer ¿saben por qué? y me lo vamos a buscar en este momento todo el mundo jugo a la mano me ha llevado la famosa Google donde el señor Google usted señorita búsqueme acá un versículo bíblico que dice porque cuando estemos en el reino de los cielos no se casarán ni se darán en casamiento porque seremos asexuales como los ángeles búsqueme eso todo el mundo el que lo encuentre el pastor le va a regalar una pizza de peperol vamos corre donde habla la biblia de que en el cielo no se casarán porque seremos como los ángeles asexuales ¿quién encontró? hijo de pie con razón te parece a tu padre lee hijo lee ¿se te fue? ¿se te fue? señorita escuchen le prestan el micrófono y dame el llavo y el manito el micrófono quiero que todo el mundo lea esto y lo escuche esa pregunta de la hermanita tremenda pregunta dame hijo ven sal de ahí ven conmigo es que Asa está también tomando la clase ven léelo acá porque primero dale la cita Mateo 22 30 Mateo San Mateo 22 versículo todo el mundo San Mateo capítulo 22 versículo 30 dice porque en la resurrección porque en la resurrección cuando Cristo aparece en la nube los cementerios se van a abrir las tumbas y todos los cristianos que murieron van a ser levantados eso es la resurrección sigue hijo ni se casarán ni se casarán ni se darán en casamiento ni se darán en casamiento sino serán como los ángeles de Dios en el cielo sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo no te muevas ¿quiénes de ustedes conocen un ángel que se haya casado con una ángela y hayan tenido un ángelito? ustedes son pecadores todos ¿quiénes de ustedes han escuchado eso? ¿en qué en qué libro mire yo descargué ¿alguno de ustedes ama estudiar la Biblia? levantenme las manos quien ama estudiar la Biblia para decirle algo muy importante ¿qué? no, solo dos ¿de verdad? ¿saben ustedes hasta qué yo tengo para estudiar la Biblia? con humildad de lo digo el apóstol Pablo en sus escritos se refiere a la profecía de Enoch ¿quién ha leído eso? ¿quién ha leído eso? ninguno de ustedes deben de ir tanto a la playa estudiar ¿saben algo? yo tengo el libro de Enoch hoy ya me viene hermanita me viene como va a ser que antes bombillo ¿saben por qué? porque ella dice ¿y de dónde lo sacó? a ella solo le va a decir cómo conseguí el libro de Enoch porque yo estudiando vi que Pablo dice esto está escrito en el libro de Enoch y yo me quedaba libro de Enoch libro de Enoch hasta que conseguí y tengo el libro de Enoch y cuando yo encuentro una profecía que Pablo dice del libro de Enoch busco el libro de Enoch y ya yo sé lo que pasó en el libro en el tiempo de Enoch ahorita te digo esto dice hijo leyendo ahí porque seremos en la resurrección como los como los ángeles esos ángeles en el caer la tierra se convirtieron en el mundo pero son los mismos ángeles en el cielo nadie se va a casar por eso cásate aquí ah le gustó eso cásate aquí y porque tú no te casas hermano me casaré en el cielo por favor ni con Pedro te vas a casar cásate aquí allá dice hijo en el cielo nadie se casará ni se dará en casamiento seremos como los y que son los ángeles que no se casan anótalo asexuales los ángeles son asexuales los ángeles no coyuntan no hay ángel varón no hay angelita no hay angelitos hay ángeles y punto ¿entendiste hijo? entonces dice Cristo en el reino de los cielos nadie se casará porque serán como ángeles ¿cómo salimos en el cielo entonces? asexuales en el cielo tú no serás hombre en el cielo tú no serás mujer es por eso que para el cielo no van los homosexuales no tendrán pareja tienen que definirse en la tierra dice Cristo y eso lo dijo el mismo Cristo fue en el cielo seremos como los ángeles allá no dije ah que mira que me gusta mi hermanita es María Elena no ahí tú no tendrás sentimiento de amoroso amoroso ansol y puyú cázate aquí allá tú no te vas a jorar de que cómo será mi esposa en el futuro está endemoniado póngase de pie vamos a orar gracias hijo amada hermana no sé si contesté satisfactoriamente sufrir quiero que estírate gloria aleluya estírate quiero que luego de estirarte ponga todo en la silla por favor todo en la silla tengo el brazo que te pides no hablarás con la persona que está a tu padre a tu lado solo cerrarás tus ojos hago tres preguntas y oro primera pregunta cuando tú danzas cuando tú uses el bandero cuando tú usas banderas cuando tú danzas hay chiquillas hablas cuando tú danzas cuando usas banderas cuando usas banderas ¿por qué lo hacen? porque perteneces al militerio porque al pastor le gusta como tú danzas como usas banderas y banderas lo hacen para que te vean ¿por qué lo hacen? segunda pregunta ¿qué sientes al hacerlo? porque dice que es auto debe estar en auto ¿qué sientes? y luego viene ¿qué sientes cuando bandera danza y bandera ¿qué sientes cuando lo haces? ¿qué sientes? tercero y último ¿para qué lo haces? ¿para qué lo haces? ¿para qué? te puedo contestar en todas las tres pero cuando tú hagas algo para Dios hazlo para Dios cuando tú vuelvas acá con bandera con bandera bandera danza sal de tu casa solamente pensando en Dios olvídate olvídate de que la iglesia estará llena olvídate de que te van a aplaudir olvídate de que de que hablarán de ti que lo hizo ya fue la que mejor danzó nadie usa la bandereta como él wow esa danza habían vendido a la danza hoy domingo pero como ella nadie danzó no no olvídate de eso es tiempo ya de que te convierte en un David que movió a David danza cuando el alca del pacto llegó a su tierra hoy bandero bandera y danza no ven los resultados de lo que hacen como lo verán cuando danza ante la presencia de Dios anoche hablaba con los líderes y les decía una cosa es unción otra cosa es la presencia si tú lees te vas a dar cuenta que David danzó delante de la presencia de Dios y aunque su esposa Mical lo criticó lo murmuró el hijo de todo de David David lo primero que hizo fue que se se quitó la corona porque por más que tú hayas estudiado por más capacitado que tú estés tú nunca dejaras de ser un siervo una sierva el grado más grande que se te puede dar a ti es de sierva siervo David no le importó nada se quitó la corona cuando venimos a la presencia de Dios no somos reyes no somos ingenieros no somos arquitectos no somos doctores no somos abogados no somos no somos no somos delante de Dios solamente vienen siervos no vienen profesionales delante de Dios delante de Dios no no viene sino siervo tirate entonces estudie para nada no delante de los hombres eso vale lo delante de Dios solamente siervo es por eso que en 42 de salvo dice David como el siervo bravo o la corriente de la salvo entonces mi consejo para todos ustedes danza bandera y bandera despojate despojate David se despojó David se quitó todo lo que era David cuando ustedes el domingo a 14 a qué grupo les va a corresponder cuando tú vengas el domingo danza bandera bandero cierra tus ojos agarra tu instrumento de guerra y hazlo para Dios te distrae mucho mirando a la gente dándole una sonrisa a la gente no no le dé sonrisa a la gente hásela a Dios tú no lo estás haciendo para la gente y la gente ni le importa lo que tú estás haciendo dale esa sonrisa a Dios hazlo para Dios y te saldrá todo mejor lo segundo que eso David se quitó los anillos reales ni te creas que yo no tengo anillos de universidad yo gracias a Dios fui a dos universidades en mi país yo también tengo anillos de universidad yo no soy un neónfito un entupido un bruto pero cuando estoy delante de Dios yo no soy el licenciado yo no soy el psicólogo yo no soy el sabio yo no soy el doctor eso delante de Dios no tiene valor ni importancia eso no cuenta Dios solamente quiere sermos ¿qué más hizo David? David se quitó su vestido real cuando venga delante de Dios quita tus conceptualizaciones lo que tú crees que eres lo que escucha la gente decir de ti a eso se le llama reputación olvídate de tu reputación ven delante de Dios a danzar a panderear y a y a usar tu bandera David lo último que hizo se quitó su sandalia quita de tus pies tu sandalia cuando venga delante de Dios y cálzate con el aprento del evangelio dirá usted ah pues nada de lo que yo hago sirve no he dicho eso pero puede hacerlo mejor no vuelvas a avanzar a usar bandero ni bandera que no sea la presencia de Dios yo estoy seguro y Dios espera de ti que la próxima vez lo hagas mejor cierra tus ojos olvídate de que ensayaste la mayoría de ustedes y ojalá no se ofendan y si se ofenden lo único que tienen que hacer es olvidar la ofensa la mayoría de ustedes lo hacen ¿saben por qué? le digo porque se lo voy a decir porque se lo saben tanto han danzado la misma canción que ya ni ensayo necesita ¿qué vamos a cantar el domingo? el poderoso de Israel como Río y la de Marco Brunet perfume a John Benazel no hagas no hagas nada porque este lo sabe no vengas delante del Señor trayendo fuego extraño la mejor adoración y la espontánea la que nadie te fuerza a hacer ni a dar sino que sale de un corazón agradecido eh eh Nasa búscame Amarco Brunet perfume por favor te doy un minuto de los tres que me quedan para que me dices cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos cierra tus ojos no mire ya al hombre mira a Dios te voy a invitar a algo Dios está aquí en medio quiero que en este momento tú pienses en dar tu mejor servicio tienes tu bandereta en la mano bandera tienes tu ropa de danza Dios está aquí en el trono esperando que tú dances que uses bandero que uses bandera en su presencia y Dios te dice dame algo nuevo que no ensayaste quiero que hay en tus ojos cerrados en tu mente tú pienses que haría piensa que haría Dios te dice no me des nada de lo que ya tú me has dado dame algo nuevo ven danza para mí toma tu bandero toma tu bandera ponte tu atuendo de danza pero dame algo nuevo ¿qué le darías a él? ¿qué le das a Dios? ¿le vas a repetir lo mismo de cada domingo? ¿qué le va a dar? vamos 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 piensa piensa ¿qué le darás a Dios? ¿qué le vas a dar? Dios te dice dame algo nuevo hoy te quiero ya no no me des ya eso eso es viejo ya ya eso ya lo tengo lo conozco ya ¿qué le das a Dios? ¿qué le das a Dios? nunca respuesta que tengo que darle la respuesta a Dios hoy te quiero y cuando vienes uniformado con tu bandera con tu bandera dudada ¿de dónde vienes? ¿qué acabas de hacer antes de venir a avanzar para Dios? ¿qué acabas de hacer en tu casa donde tú estabas ¿cómo vienes delante de Dios? si está esperando que yo te imponga la mano te quedará con las ganas ¿qué es Dios? ¿qué te está diciendo? ¿qué te va a dar? ustedes cansan delante de Dios usan bandera delante de todo pero ¿y qué? de tu vida ¿y qué de ti? no es más importante lo que tú haces que quien tú eres todos todos tienen labios quiero que todos usen sus labios para adorar a Dios para decirle algo comience todos que tengan labios úsenlo vamos 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 todos tienen labios vamos vamos abre los labios vamos no te escucho todo lo de pandero está con la boca callada vamos 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 la gente que danza vamos vamos la gente que danza vamos vamos a darle a Dios una danza nueva una alabanza nueva vamos Dios está esperando yo te estoy esperando vamos vamos solo nos quedan cinco minutos aquí ni te oigo ni te veo adorando a Dios bandera canta y bandera vamos abre la boca vamos 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 danza vamos danza vamos bandero vamos bandera vamos 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 Dios está esperando Dios está esperando Dios está esperando Dios está esperando vamos Dios está esperando Dios no te escucha Dios no te escucha abre la boca no te oigo no te oigo no te oigo vamos vamos yo no escucho a nadie y yo sé que tú no tienes favorito mi corazón va abre tus labios quiero ser víctima quítate tu corona olvídate de quien tú eres 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 olvídate de tu títulos universitarios no valen aquí olvídate de tus conceptualizaciones olvídate de tu resultación lo que dice la gente de que no importa aquí estás tú y Dios no te escucho Dios pide una nueva alabanza Dios pide una nueva bandera Dios pide una nueva danza un nuevo bandero ¿qué lo va a dar hoy para Dios? ¿qué lo va a dar hoy para Dios? ¿qué lo va a dar hoy para Dios? ¿quién? vamos hombre ¿qué le da Dios una nueva bandera? ¿qué le da Dios un nuevo bandero? una nueva danza ¿qué le da Dios un nuevo bandero? quiero dar quiero dar quiero dar que quiero dar que quiero dar Dios espera por ti no te dejas esperando no te dejas vacío vacío dale, 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 dale la balza dale bandera, dale bandero ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! La mejor avance es la espontánea cuando nadie te dice canta con Arnold Smith canta con Andy Murray no lo haga que salte de tu corazón un corazón agradecido con trito y enviado ¡Vamos, vamos, vamos! No importa lo que te deseas Hay un joven atacomiendo goma de mascar ¿Cómo hará Dios con la boca en la goma de mascar? ¿Cómo lo hará? Vamos a orar, vamos a orar Vamos a orar, vamos a orar Porque bandero, bandero y balza No viene a hacerlo para la iglesia de Chalai Yo creo que no No importa Si es para la iglesia de Chalai viene a perder tu tiempo Si es para Dios será recompensado Vamos, vamos, sube tu voz Sube Sube tu voz Dale a Dios lo mejor Corre, nos quedan tres minutos Dale a Dios, dale a Dios, dale a Dios Yo no te escucho Yo no te escucho El día que tú entiendas lo que te enseñen hoy Ese día no se va a practicar en esta iglesia Cuando tú agarres tu bandero Tu bandero, tu danza Dios va a asomar a la iglesia Y todo se va a detener Por tu danza, tu bandero, tu alabanza Y todo el mundo verá Que la iglesia se llenará del Espíritu Santo Y que la presencia de Dios Va a cubrir a todo el que esté aquí Pero mientras no entienda esto Mientras no entienda esto Seguirás perdiendo tu tiempo No lo hagas para que el bandero te vea El bandero no tiene nada que ver con lo que tú haces Si lo haces para Dios Yo le he dicho tanto a Dios que me enseña a cantar Pero Él no quiere Me gustaría adorar a Dios con el canto Pero yo no sé cantar Y Dios no me quiere dar el don Por eso lo que hago para Dios Es enseñar y practicar Y lo hago siempre con mayor excelencia Suelta tu lengua Mira, Dios no te puso la mente Para que la adore con tu mente Él te dio lengua Usa tu lengua Deja de estar pensando Usa la lengua Vamos, vamos, vamos No queda dos minutos Humíllate delante de Dios Reconoce que lo hiciste mal Reconoce que hasta el día de hoy Lo hiciste para que la gente te viera nada más Y entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguirás así bandero? ¿Seguirás así banderas y danza? Los líderes de cada grupo Tienen que ustedes primero ir A la presencia de Dios Luego Llevan a su grupo A la presencia de Dios Quien primero debe ir Es el líder A la presencia de Dios Hasta que el líder no vaya Y se despoje Y se dedique Los demás no van a hacer nada Delante de todo No te escucho Yo no te escucho No te escucho No te escucho Esto tiene que cambiar Esto tiene que cambiar Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar en la iglesia Cuando tú dances Cuando tú uses bandero O cuando tú uses bandera Algo tiene que pasar aquí No vengas a exhibir tu hermoso cuerpo Y tu pelo a mover Para que todo el mundo diga Que hermoso cuerpo Que hermoso pelo Mira Fala el salón de belleza Y se arregló No, no, no Eso no sirve Eso no sirve para nada Ven con un corazón Montes y humillado Amo para Dios Y nunca te olvidará Desde este día La siente cualidad De un rey Que vas a hacer Seguirá como estás Haciendo lo que te lo sabe Te voy a dar un consejo Si lo haces porque no sabes De memoria ya Deja eso No hagas nada Por eso es que cada día Diferente a otro día A Dios le gustan Las cosas nuevas Cada día Te doy un minuto Que me queda Por eso te hablé De las sientes cualidades De lo que habí También viví una vida Inter ¿Qué haces Durante la semana? Y luego el domingo Vienes aquí al frente A pararte ¿Qué haces con tu novio? En tu escuela ¿Qué haces? Y después viene a A lanzar A usar bandero O bandero 30 segundos Te quedan Y si necesitas ayuda Pide ayuda Si estás en pecado Pide ayuda Si fallaste Si fallaste Pide ayuda Si sabes Que no está bien Y ahora sí Sigue haciéndolo Allá ¿Vente? Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide ayuda Pide amor A la esperanza A la esperanza Y ahora sí Que no la vengo Mi corazón clama, quiero ser víctima. Yo sé, no hay nada entre nosotros. En mi corazón te clama, Jesús. Jesús, yo sé, que tú no tienes favorito, corazón clama, quiero ser víctima. Y yo sé, no hay nada entre nosotros. En mi corazón te implanta, escucha la voz de esta aclaración, amado mío, yo sé, yo sé, que tú no tienes favorito, mi corazón clama, quiero ser víctima, quiero ser víctima, quiero ser víctima. Y yo sé, no hay nada entre nosotros, mi corazón clama, quiero ser víctima, quiero ser víctima. Para que tú salgas de donde estás y vengas al altar. Si tú sabes que no estás bien delante de la presencia de Dios, si tú sabes que vienes aquí a hacerlo, porque se nos abre memoria, el baile, la lanza, la bandera, el bandera. Porque tú sabes que no estás bien delante de la presencia de Dios, comienza el minuto. Si tú sabes que no estás bien delante de la presencia de Dios, si tú sabes que estás mal delante de Dios, que pesaste, que ofendiste a Dios, y que no fluye como Dios espera de ti. Si tú sabes que no estás bien delante de la presencia de Dios, que no estás bien delante de la presencia de Dios, que no estás mal delante de Dios, que no tienes de nada. Si saben que yo también, y que por eso no te siente Dios, cuando tú haces tus eventos, ¿a quién te vas a dar el tomo? Ven a humillarte a pedir perdón y a humillarte, porque no puedes seguir viviendo la vida que vive y seguir viviendo la vida. Lo mejor que le va a dar, Dios no va a aceptar tu lanza, la mente te va a aplaudir, perdón, Dios. 30 segundos. Nada más vale. Tu lindo pecho, tu cuerpo, todo es el disparate. Aquí lo que cuenta, es tú delante de mí. ¿Por qué si tú lo haces tan profesionalmente como lo haces? Nada pasa. Nada pasa. Todos los vínculos, la misma danza, el mismo paterno, la misma palabra. Y nada pasa. ¿Cómo pasa la semana en casa? ¿Cómo vives en la escuela? ¿Cuál es tu vida? Mientras sigas así, nada no va a pasar. Y aquí lo que importa es cuántos países han ido a avanzar, a llevar pandeo, a llevar... Aquí lo que importa es tu vida, tu condición. Tú decides. Tú decides. ¿Qué hagas? No puedes seguir danzando. Usando pandeo, pandeo, como sueltas. Y tú lo sabes. No hay que resumirte a la perfecta sabor que te interprete. Tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir haciendo eso. Tú no puedes seguir haciendo eso. Tú lo sabes. Tú no puedes seguir. Tú no puedes seguir. Tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir. No siga perdiendo tu tiempo. Dios necesita a madre que se despoje. Por eso David se despojó hasta de sí mismo. Por eso dice Dios, encontré uno como el que yo quería encontrar. Pues nada, te dejo con esta palabra. ¿Se quiere seguir así? Sí, así. Dale, ya me ganas. Porque tú sabes que tú no estás bien. Tú no estás bien. Por más que danse, por más que tú no estás bien. David tenía labios prudentes, palabras prudentes. ¿Cuántas cosas salen al día por tu boca? ¿Cuántas maldiciones? ¿Chistes rojos de todo color? Y después te pones tu uniforme y te paras acá. ¿Crees que me estoy equivocando? No estoy equivocando. Una vida hasta sin testimonio. En tu escuela nadie sabe que eres cristiano. Y tú con él. Pero viene aquí a debutar todos los domingos. Como la bandera, sin bandera. Nada. No, muchachos. Y yo voy a decir algo acá. Y es lo último que le voy a decir. Y esto había que decirlo el domingo a la iglesia negra. Pero yo le voy a decir, oye, acá. Y ojalá que los adultos sean humildes para escucharme. Oye, mira, yo te voy a hablar. No me ignores. Nadie ha podido ignorarme jamás. Si tú sabes que tus hijos, que tus hijas, nunca han venido al altar a reconocer que Jesucristo es su Señor. Y convertirse al Señor. Traigo esta noche al altar. Dios a mí nunca me ha hablado mentira. Y aquí hay chicas y chicos que nunca han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí adentro. Y que hay en casa. El evangelio no se hereda. Se acepta. Se recibe. Si tú sabes, chicas, chicos. Que nunca ha venido al altar a convertirse a Cristo. No importa en cuánto ministerio se tenga. Si suena la trompeta, te va a perder. Te va a pasar lo mismo que los hijos de Elí. Eran sacerdotes. Militaron a la presencia de Jehová y se perdieron. Dios los mató. Si tú nunca te has confesado. Y le has dicho a Cristo. Señor, yo vengo delante de ti. Me quiero convertir. Aunque tú danse. Aunque sea de bandera y bandera. Te vas a perder. El evangelio no se hereda de papi y mamá. Esto no se hereda. Hay que decirlo. Confesando su pecado. Entrego al pastor. Lo te dejo cubierto en tu cabeza. Si tú sabes que Él nunca ha venido al altar a confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. No importa en cuánto ministerio usted tenga. No eres salvo. No te vas a salvar. De tu mamá y de tu papá. Tú vas a heredar carro, dinero, edificio. Pero no las salvo siempre. ¿Qué digo con eso? Tú sabrás qué harás. Pero aquí adentro hay jovencitos y jovencitas que nunca han venido al altar. Nunca se han convertido a Jesucristo. Pero ellos nacieron, los papás eran cristianos y siempre han venido a la iglesia. Pero nunca le han entregado su vida a Jesús. ¿Qué quiere decir con la creencia y respaldo? Amada, hermano. No hay nada para entregarse al Señor. Amada, hermano. ¿Cuál es su nena? No me la traiga aquí, solo enséñenla. Ella. ¿Ok? Yo le digo a su nena, ven conmigo, monta mi auto. Y la llevo al puente. Y le digo, tira. Se tira. ¿Por qué no se tira? Ah. Si Cristo viene, su niña se va al infierno. Si su niña muere, ahí es donde está parada. Su niña va a ir al infierno. No se lo mando a decir, ni se lo digo por un vasano. Yo no tengo su vasano. Desde que su niña supo lo bueno y lo malo. La edad y el tiempo. De verdad. Para el bautismo, las iglesias tienen una edad. No sé aquí a qué edad. Pero allá, después de los doce años, eso es un error. No hay edad. Desde que la gente tiene conciencia, tiene que convertirse a Cristo. Ser de utilidad de bautismo. La decisión hay que tomar. Y se lo repito. Esto te va a enojar. Te va a enojar. Pero aquí adentro hay más que su hija, hermano. Aquí adentro, más que su hija hay. Que nunca han venido de altar a convertirse a Cristo. Que están en bandero. Que están en danza. Que están en bandero. Que nunca te han convertido a Cristo. Hay músicos. Hay ministros. Que nunca han confesado a Cristo. Ellos creyeron que heredarme el evangelio. Disparate ese. Nadie hereda la salvación. A menos que sea de Cristo. Usted puede ser hijo de apóstoles. Y si usted no viene a Cristo a confesarlo. Usted se irá al infierno. La salvación no se hereda de papi y mamá. Usted no sabía eso. Hay un altar para que usted venga a arrepentirse a convertirse. Ojalá que su mena quiera ser de la noche. Porque si muere sin Cristo. Lamentablemente. Aunque te hayas criado en el evangelio. Aunque te hayas criado en el templo. ¿Qué es el templo? ¿Por qué es el templo? El templo no sabe. Es una relación conmigo. Tengo tres hijos. Los tres hijos que llegué a estar en mi propia iglesia. A los tres. Los tres los bauticé. Lo tuvieron que ir conmigo. Porque de mí no me venía la salvación. Sácalo de la cabeza. Que de tu papá tú venía la salvación. Sácalo de tu cabeza. Si tú nunca has confesado a Cristo como tu señor y salvador. Por más que danse, que use bandera y pandero. Te va a perder. Estás perdido dentro del templo. Perdido. Gracias, señor, esta noche. Por esta palabra que he compartido con bandera. Danse bandero. Bandero. Dios. A veces nosotros, predicadores de tu palabra, parecemos ser odiosos, ogro, ásper, tóxicos. Cuando Pedro escuchó que tú dabas aquel mensaje, se te acercó y te dijo, señor, la gente se está yendo. Cambia el mensaje. Está fuerte. Tú le dijiste a Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Te digas? ¿Ves? Déjame ver. Y Pedro tuvo que decir, señor, ¿dónde voy? Si solo tú tienes palabra de mi eterno. Señor, gracias en esta noche por danza, bandera y pandero. Le dirás palabra. Y yo sabré que harán con tu palabra a partir de hoy. Señor, no hay edad para entregarse. Señor, no hay edad, dice la Biblia, Señor, vi delante del trono los muertos grandes y pequeños. No hay edad. Padre Santo, Dios amado, gracias. Bendiga Dios tu vida, pero no olvides. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, puedes ser la persona que mejor usa un bandero, que mejor danza o mueva una bandera. ¿Qué vas a ver? ¿A qué vas a estar ahí? Tú sabrás que harás con esta palabra. Yo no voy a poner mi mano sobre ti. Debes permitir que Dios ponga su espíritu en tu vida. Nuestro pastor pasa por acá. Adiós.